Pues yo estoy preocupado Si en los entrenamientos juegas a pegarle al palo Pues luego en los partidos le pegas al palo ¿No sería mejor jugar en los entrenamientos a meterla y luego a lo mejor la metes? No, no, no pasa nada, son partidos preparatorios Estamos preparándolos mal, eh A ver si viene El francés, a ver si No me huele bien 3-0 con el Barça, no, no Tranquilos, luego les vamos a pasar por encima Ah, vale, vale 3-1 con la Juve, no, no Tranquilos que sabemos lo que pasa Pero no lo sabíais cuando os metió 3 el Barça O es que seguís sin saberlo Y luego Ancelotti dice que es un motivo doble de preocupación Que es falta de actitud, colocación y de concentración Que he visto muchas de estas ya, eh Muchas No, no, uy, qué mala suerte tuvimos Con la Juventus de Turín Y con el Barça Cinco palos, histórico, cinco palos Bueno, si te dan puntos por los palos Estoy preocupado Luego no es como un interruptor Encajado seis goles en los dos últimos partidos amistosos Pero ahora en Liga Esto va a cambiar porque lo tenemos localizado, claro Es una falta de tensión, de concentración De colocación y de actitud Pues... Tienes trabajo, eh Tranquilos Va a llegar Ya va a llegar Va a llegar No, 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 no Gracias.